¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estamos aquí en el juego, tenemos novedades. Ayer en el directillo conseguimos las 25 bolsitas que nos exigía para el evento de conseguir la bandida y aquí tenemos a la bandida y aún encima en clásica, en evolución clásica, ¿vale? Que nos da gemas y aún encima si eliminamos a un monstruo grande, a un monstruo jefe, nos da una gema más, ¿vale? Pero también tenemos otra novedad que sin darme cuenta lo evolucioné pensando que ya la tenía en Super. Pues Abea, amigos, Abea. Yo tengo Abea Super que la característica que tiene es que las abejas duran hasta que termine la batallita. ¿Por qué tengo en clásica a la bandida? Porque me he cogido, me he gastado 50.000 de oro, como veis ya mi cuenta ha bajado bastante de orito, porque cogí la oferta, las 5 ofertas que se podían coger de la bandida por 10.000 de oro. Básicamente por eso, ¿vale? Al ser gasto de oro, pues me da un poquito más igual. Y además, aquí tenemos para recoger 10.000 moneditas de oro. Vamos a subir un poquito el audio del juego, que creo que se me queda un poco bajo. Y estoy haciendo lo de las recompensas, ¿vale? Bueno, estoy haciendo que siempre que me doy cuenta de que se puede, pues voy a por ello a saco. Así que vamos a ver si conseguimos esa recompensita. Tenemos Abea en esta partida, tenemos Abea. Vamos a intentar cogerla. Y vamos a ver si nos aguantan esas Abejitas hasta el final de la partida. Uf, Cofres, Trampa y comienzo con Mega. A ver qué Mega me toca. Selly. Por favor. Bueno, Bruja Kitsune. No me hagas tardado. No me parece mal. Vale, en esta no me puede salir lo de la caza recompensas. Bueno, un este de reducción. Y vamos a ir con Selly. Estoy empezando a usar al primo, porque tanquea bastante y no está mal, la verdad. Mira, tenemos aquí estas monedas, no vamos a desperdiciarlas. Ya tenemos para otro cofre. Nos lo quitan. Así que vamos a coger esto de aquí. No puede ser. ¡Qué mala suerte, tío! Voy a coger esto y no me da. Así que llegan antes que yo. Vale, vamos a coger otro cofrecito. Es trampa. No me pasa nada por recibir ese golpe. ¿Qué tal si Mavis te mueves, amiga? Ahí estamos. Vale, vamos a coger esto. Estas dos. Y nos venimos por aquí. Me ha quedado el hueco del cofre. Ahora se vuelve esto. No pasa nada. ¡Vea! Vamos a buscar ya las abejitas, por favor. Fusionamos esto. Y cogemos otra vea. Y cogemos aquí esto. Mavis. La fusionamos. No me golpees, perro del infierno. Aquí está lo de Bea, así que mirad. Ahí tenemos nuestras abejitas. Dándonos vueltas. Vale. A ver. Chica tanque. Tank. No tardamos nada. Uf, un médico no hubiese estado mal, eh. La verdad. Gracias. Esquelet... Uy, esquelet... Sí, esqueletillos. No lo iba a decir bien. Vale. Tenemos aquí otro cofre. Ese ya tenía toda la disposición de saltar a por nosotros. Otra chica tanque. La fusionamos. Uf. Eh... ¿Dónde pueden estar los tanques? ¿Me han matado? ¿O he matado? ¿Dónde están los tanques, tío? Están aquí normalmente en el centro, pero... No, sal... Que estaba el otro y no... Eh... Pues vamos a coger a Shelly. Vamos a pokear ahí un poquito. Fusionamos. Y... ¿Dónde estará el tanque, mamá? ¿Dónde estará el tanque, mamá? ¿Dónde estará? Vamos. Es la rabia que me da no conocerme bien los escenarios todavía, tío. Vamos a coger a más B. Vamos a ir aquí por el lateral. Vamos quintos. Quedamos prácticamente todos, eh. Vale. Creo que está ahí el tanque, ¿no? Tío, no me va a dar para coger el tanque. Eh... Otro tanque más. Aquí está. Vamos a coger gemitas aquí. Porque si no, voy a estar fastidiado. Vale. Van a salir disparadas. Cogemos otro tanque más. Tercero. Nada mal. Vamos a ver si pokeamos aquí a este. Le matamos. Segundo. Vale, 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 vale. Chica tanque fundamental, eh. Chica tanque resiste... Buf. Una barbaridad. La verdad. Segundos al final. A... 17 gemas, eh. Del... Del primero. Nada, pero que nada mal. Nah, como un... Como un cito. Ahí está. Evolucionamos. Y, y, y... Vamos a por la siguiente partidita. Tenemos a Bea otra vez. Pero no nos sale la bandida. Al final va a ser videíto de la... Maravillosa Bea. Pero bueno. Vamos a darle tres partiditas. A ver si a la tercera tenemos suerte. Eh... Voy a ir con... Con Penny. Golpea bastante. Y son enredaderas que van a salir ya, tío. A ver. Normalmente dejo los mapas para el final. De la partida. Por razones obvias. Te da más recompensa. Vamos a ir con Bárbaro. Te da más recompensa al final de la partida. De gemas me refiero, eh. A eso me refiero con más recompensa. Uf. Si me viene esto, me viene de lujo. Pues mira. Mira que bien. Me está golpeando. Pero que queréis que os diga. O sea, necesito... Matarlo. Me llevo otra... Otra Penny. Y me viene... Genial. ¿Qué queréis que os diga? Recibimos aquí esto. Me gustaría... Que me saliese otro cofre. Otro Bárbaro. Así lo fusiono. Vamos a coger... La fusión del Bárbaro. Y ahora me salieron más gemas que otra cosa. Por hablar. No, ¿a quién me mató? No me lo puedo creer. Vámonos de aquí. Pues me voy a llevar a este. Porque al final voy a estar pringoteado. No, viene otro. Para la party. Al final... Le hemos matado bastante. Pero es una mierda. Porque... Ahora no tengo vida. Y vienen a por mí. ¡No! Mierda. Tenía que haber cogido el... Uff. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Pues vamos a coger otra Jessie. No estoy seguro. Pero creo que... Si sacas una torreta... Cancelas la del rival, ¿no? ¡No me lo mates! ¡No me lo mates! Me lo matan. Me lo matan. Me matan a todos. No. Vámonos para arriba. Pues no. A ver. Torreta. Monta. No, 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 no. Tenemos que escapar. Selly mágica. Puedes... Matar a eso. Gracias. Fua. Vaya lío de partida, tío. Cómo odio este modo, eh. A ver. Vamos a... Matar a esto. Que nos da bastantes cositas. ¡No! He ido directamente a que me mate. Muy inteligente por mi parte. Salimos de aquí. Cogemos esto. Aquí arriba. Cofrecito. Vamos a curandera guerrera. Este está sin mega ya, eh. Pero que... Que me matas, tío. Y se me va el mega. Vamos acá. Vamos acá. Ese estaba bastante mal. Y estaba sin mega, tío. Lo hemos aprovechado relativamente. Fusionamos a la... Reina. Nos vamos a conformar con esto, eh. Nos vamos a conformar con esto. Me han matado al... Mercader que cogí. Cuarto puesto. No vamos a darlo por malo. Porque ha sido un caos de... De... Partida. Hemos quedado bastantes. Yo creo que seis. Ahí al final. Que normalmente... Quedan dos o tres. Yo siempre muero. No lo... No os voy a engañar. Vale. Y vamos a ver si tenemos suerte con la bandida. Tenemos suerte con la bandida. En este caso... Teníamos a B. Pero no me salió, ¿no? Duos dinámicos. ¿Saldremos con dos bandidas de primeras? Vamos a intentarlo. No me sale. Y no me sale. Pues vamos a ir con... Con Greg. ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde están los árboles? Aquí. O aquí. ¿Dónde están los árboles? Vale. Cogidos los arbolitos. Vamos a por este cofrecito. Vamos a ir con Shelly. ¡Uy! Aquí creo que sí que me puede salir, ¿no? No, es en el de hielo. Se me ha ido. Se me ha ido por completo. Vamos a fusionar a Shelly. Que siempre viene bien. Siempre sienta bien. ¿Me he venido quizá demasiado pronto para el centro? Sin tener fusionado a Greg. Igual le ha sido un poco precipitado. Chica tanque. Que tengo aquí el tanque. Vamos a cortar esto. Nos llevamos las moneditas. Nos llevamos esto. Y pues vamos a fusionar otra vez a Shelly. ¿Qué queréis que os diga? Me parece correctísima la decisión. Es lo que más me gusta en esta vida. Fusionar Shelly. Porque cuando golpean ahí el stun. ¡Fua! Es salvador. Pues me voy a coger otras dos Shelly. ¿Qué queréis que os diga? Veis de full Shelly. Y punto. Mira, aquí tenemos otro tanque. Vamos a fastidiar aquí. Y sigue viniendo hacia mí. Pues eliminado. ¿Qué ha pasado ahí? Amigo. Me han quitado el cofre. Vamos a por este otro cofre. Y monta. Venga. Me gustaría tenerlo fusionado. Vamos a fastidiar aquí bastante. ¡Ratata! Se ha ido a la verga. Como diría alguien que yo me sé. Vale. Otra chica tanque me vendría bien. Igual la de monedas que tengo. Vamos a coger gallinitas. Y otras dos gallinitas. ¿Puede ser? No. Montas. Me parece correctísimo, amigo. Bastante orito. Bastantes turbos. Así que... A ver. Me gustaría algún bicho gordo. Por eso del farmeo. Ese sí que tiene... Sí que tiene a la bandida, tío. Y a mí me la están prohibiendo, ¿eh? No me la quieren dar. Vamos aquí. Al centro volvemos. Cogemos a la bandida. Vamos para allá. Vamos a tirarnos esta curación. Ya que hay otra por ahí por el suelo. Vamos a coger esto. Esa veo muchas... Es que, ¿quién va con tres Mavis, tío? Amigos, se te ha ido la pinza. ¿Cómo vas con tres Mavis? ¿Me ha matado? ¿A quién me ha matado? Necesito aquí algo de curación, ¿eh? Algo de curación. Vamos a coger... ¡Eh! ¿Quién me ha matado? ¿El qué? Pero, 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 pero... ¿Se me está yendo la partida por una chorradita? ¡No! ¡Me lo puedo creer! Pero, 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 pero... ¿Podéis dejarme en paz? ¿Por qué ahora me pasa esto? ¡No! ¡Vaya fiasco! Con lo bien que iba... Con lo bien que iba... ¡Ay! ¡Cómo he fastidiado la partida por ir detrás de tres Mavis! No me lo puedo creer. Por ir detrás de... ¡Sesto! ¡No! Y aún encima nos aprovechamos a la querida bandida, tío. Porque me la ha matado enseguida. Bueno, 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 bueno. ¡Qué desastre! Espero que el vídeo os haya divertido, os haya entretenido, os haya... No sé ya. Y espero que me dejéis un like. Y llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!